Hola Rubén, un gran saludo también para toda la audiencia de la 580 Deportiva de Radio Universidad. Soy Nacho Botero, jinete instructor y entrenador de caballos de saltos hípicos. Al final del 2019 tuvimos la oportunidad de saltar el Campeonato Nacional de Saltos Hípicos y también se desarrolló la versión de adiestramiento. Y en esta oportunidad tuvimos mi equipo y yo la posibilidad de participar y de tener muy buenos resultados en varios de estos campeonatos. De ganarlos, en otra oportunidad sacar el subcampeonato y también terceros puestos con una gran cantidad de clasificaciones ya que estábamos entrenando en un gran nivel y pudimos llegar a obtener estos logros. Para el final del año yo viajé a Europa, donde tengo también caballos a la venta y tengo algunos negocios y siempre voy por capacitación para aprender siempre un poquito más. Un par de veces al año trato de ir, bueno, a partir de ahora las cosas han cambiado, veremos cuándo se puede volver. Pero yo estaba en Europa cuando ya se empezaban a sentir algunos ecos de esta pandemia y alcancé a llegar para febrero, justo antes de que se empezara a escuchar más ruido de esto. Así que afortunadamente pude llegar a la Argentina y sin contagio pude estar aquí nuevamente dedicado a lo que es mi trabajo y mi pasión, que son los caballos. Cuando empezó la cuarentena tuvimos que tratar de mantener a los caballos en entrenamiento y con muy buen tino, la subcomisión del Jockey Club Córdoba, donde Alejandro Sima está a la cabeza, nos pidió a los profesionales que estábamos trabajando allí, que si podíamos ocuparnos de mover todos los caballos para que no sufrieran estando encerrados. Así que un grupo de profesionales, como te digo, estuvimos ahí al pie del cañón todos los días poniendo los caballos en condiciones, manteniéndolos para que de alguna manera se mantuvieran en estado físico. Así que, bueno, estuvimos un buen tiempo de esta manera hasta que ahora de a poco se va abriendo. Recibimos la noticia por medio del COE y de la Agencia Córdoba de Deportes, que nos habilitó para empezar a trabajar. Estamos muy contentos, de a poquito la actividad se está reanudando. Están viniendo algunos propietarios de los caballos que pueden entrar a trabajar los caballos de acuerdo al número de documento y el día, como en otras actividades deportivas también. Así que, bueno, estamos ya tratando de normalizar un poquito la actividad. Los caballos se encuentran en perfecto estado, por esto que te contaba, de que hemos estado manteniéndolos. Y, bueno, estamos preparándonos para cuando nos habiliten las competencias estar al mejor nivel. Seguramente el calendario se va a apretar un poquito. Vamos a tener muchos concursos y seguidos, para los cuales vamos a tener que trabajar con un plan de trabajo, un calendario propio, digamos, cada uno conociendo su caballo, para no esforzarlo y hacerle una seguidilla de concursos que los canse mucho, ¿no? Así que, bueno, tendremos que cuidar las máquinas y llegar a lo mejor, esperando de que si se salta el nacional a fin de año o cuando lo reprogramen, poder estar de nuevo en los primeros lugares como lo hicimos en el 2019. Bueno, agradezco muchísimo la posibilidad de esta participación en tu programa. Te mando un cálido y afectuoso abrazo para vos y para toda la audiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!